seguimos en una vía la semana con la vista de la torre eiffel creada por ignacio morales conocido como el artístico la verdad que está bien bonitica esa lucecita ayudan y eso y el síndico de este lado de santo domingo este impuesto porque fue objeto de burla lo atacaron hasta de corrupción lo acusaron pero tiene tres años y tres navidades pero aquí en la gente para todo pasa muy rápido tú no entiendes y lo bueno es que la gente en esta época del año decide colgar sus luces ya no sea que tengo una torre sino en un balcón en su arbolito para que la navidad llegue a su casa si es muy especial y por eso vamos a preguntar a la gente en vía pública alegre vengo de la montaña de mi cabaña hola mi gente de una vía estamos en vía pública desde la avenida duarte donde preguntaremos a la gente que le gusta de la navidad a usted le gusta de la navidad compartir con mi familia la comida a mí todo y qué tradición generalmente más siguen navideña en su caso de la luz y las luces y la reunión y la cena porque hay gente que tú sabes que viven haciendo líneas porque estamos en la vida yo no yo como te doble sueldo por lo menos de agua y a tiempo ahí el arbolito los dulcitos quizás paz que uno encuentre con alguien que le guste bebé y te sabe por tu tía país para acá y que tradición siga su familia de navidad no hacen cenas eso se hace siempre se hace pero como yo era más de sólo mi casa porque todo el mundo para afuera no sé nada me voy a la mejor lado no para el campo a compartir con los familiares compartir y salir para los pueblos visitar la familia con el prestado para su pinta nada nada y por qué por no no soy el mundo no soy un invento de los ayúdame dios me voy a poder controlar mi lengua nada bíblico pero del 25 nacimiento de jesús no jesús nadie sabe la fe que está toda la fecha para una fecha de noviembre quizás no sea para donde es uno no es un 25 de diciembre ayúdame dios me voy a poder controlar mi lengua y que usted cocina una noche buena generalmente generalmente se cocina cerdo espagueti pavo cerdo 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 con que cerdo nada con pan y ensalada y que usted hace en esta fecha yo estoy haciendo ahora caminando exactamente eso y como entonces usted no es así no no me gusta gracias señor y entonces sabe algún villancico navideño algún que villancico no como que no no usted dominicano usted se le ve si pero uno solito yo se sabe mucho no no alegre vengo mi burrito sabanero espérame y sabes alegre vengo y eso usted lo sabe pero si me lo se pero no usted se sabe alguno algún villancisco cántame uno cántame un villancisco no lo se no eso no ahí no te va a complacer con mi burrito sabanero y camino de Belén si me ven si me ven no yo no canto nada 1 no canta yo no cantito oiga mi compadre yo se lo decía que esta navidad de que esta navidad yo se la traía alegre vengo de la montaña de mi cabana que regresa mi cabana mi cabana mi cabana es mi cabana es el de que